Bueno, bueno gente, bienvenidos a este segundo capítulo de Castlevania El día de hoy pues vamos a estar Estamos aquí donde nos quedamos Aquí hay una espada que no podíamos alcanzar, pero bajamos Y si vemos el mapa pues estamos aquí, ¿no? Ya saben, si no han visto el primer Esperemos que encontramos a alguien Graham Jones Bueno El castillo de Drácula, sí Ok Bueno, vampiros, vampiros, esas cosas Bueno, bueno, conoces la profecía de Megacintas o no? Si, tan tan tan, nos trajamos Si Si Bueno, lo señalaron acá El castillo, listo Bueno, este tipo habla como mucho En el 30 dicen que uno ama a estar en el castillo y él le da a todos los padres de Drácula Como que aquí todo es el de Perdón El de negro El que vivimos hasta el principio El que se ha decidido de negro Este Este que se ha decidido así Y nosotros como que O la China La primera La mujer que se desmayó al principio Como que todos estamos acá como para Como herederos, ¿no? De los poderes de De Drácula Vamos a ver quién Quién se queda con ellos, ¿no? Es lo que yo he entendido hasta ahora Bueno, y se va Bueno, y lo seguimos, ¿o qué? Ok, le vamos a la otra puerta Encontramos Sacamos alito ¡Uy, garitas! Vamos a ir hacia atrás Y todo Todo bien Lo rompemos Vamos Toma, toma Esto como les decía antes De que nos encontráramos al Al personaje Los devolvimos, creo Algo como parecido Vamos por aquí abajo Eh, si no han visto el primer video Pues los invito a que lo vean La primera parte Castelvania Tenemos ahí por el canal Y también tenemos muchas series más Subimos Ah, esto es mucho Perro Subimos videos todos los días Así que Pues suscríbanse Y dejen su like A ver qué encontramos Por aquí Vamos a ver Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Que, pues Aquí Como él dice Estamos como en 2035 Y aquí como que todos Han venido a reclamar Los poderes, ¿no? A ver A quién le toca Y pues vamos a ver El final Quién Quién va a ser el elegido Otra vez Vamos por allí Tenemos que ir por donde iba él Me equivoqué botón Aquí abajo Ahí está Golpe, golpe Y quedamos otra pose Y nos vamos Arriba Esto Eso Tenemos que ir a granada Pero no pudo Monedas Las monedas todavía no sé para qué son Seguro será para comprar algo Pero me he visto como el Un mercader Un mercader todavía Así que Vamos a esperar a ver si aparece Más adelante Otra puerta Bueno, una capilla Vamos a mirar qué encontramos Vamos por acá Vamos por acá Hacer bichos Seguimos o seguimos Vamos a seguir Vamos a ver el mapa Sigamos adelante A ver qué encontramos Uy, 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 uy Quieto, quieto Me quita mucho Mentira Así que Bastante Vamos a avanzar Vamos a correr Listo Soy tonto Qué bajo que hay Muere Aquí es Guardamos Y así Recuperamos Energías Otra monedita Otra que nos cayó No recuerdo Qué poder teníamos Este era El que era Vamos por aquí Las piedritas Ahí se mueve el poder Ahí va No, qué perro Queremos acá Cuando lanza eso Nos vamos Para atrás Eso sí Eso ya No sé qué sea esto Pero Son como Matorrales Ahí todos raros Otro jefe Bueno, otro jefe Y pues vamos a Alcanza a subir Acá sí subimos Vamos Vamos a tratar De subir a guardar Y ya vamos A enfrentarnos A él Para recuperar Como toda la energía No tener Tratar de no perder Tanta Vamos a guardar Solo vamos a recuperar Acá un poco de energía Y nos vamos No baja Porque no quiere Y avanzamos Nos tira Huesito Y este Se nos quitó M Perro Bueno Ya no más Tomamos Una poción No Esta carne Recupera mucho Así que no Vamos a gastarla Ahora Bueno Que nos encontramos Una quimera Si pues poder Yo también Le lanzo El perro Y nos vamos Atrás Eso Bastante Perro Eso También Eso no se puede destruir Al parecer No Espada Espada No Salto Salto Eso Salto Tira Muy rápido Salto Salto Uy Uy Se enloqueció Este tipo Uy Yo voy a botar Esa vaina Todo poder Tengo poder Puto No se crea No 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 vamos a morir No vamos a morir Guardemos Necesitamos Unas pocioncitas Es que no Recupero Y este no Dejenme sacándose El poder Vale Es que estas maricadas No le quito nada Sigue escupiendo Hay como un bloco Pues no pasamos De la tiramos ¿Se acalmaron? Que perro Ahí tira El Rincón De De poder Aquí lo tenemos No me alcanza ya Así que nos Abrimos De aquí Un salto Dos saltos Un salto Tenemos que botar Aquí con Y le damos Le damos Ahí murió Perro Recuperamos Toda la energía Estos bichos Son un fastidio Y todos Putos Vieron problemas Muchos problemas En los saltos Y eso Porque no los Puedo destruir Entonces se pone Un poco Así como pueden ver Están Un poco duros De matar Una capa Pues vamos Por ella A ver Métame más Listo Vamos a ver Si eso nos da Más protección Túnica de seda Vamos al equipo Tenemos Coraza La técnica de seda Nos baja Un punto De defensa Pero nos da Cinco Inteligencia Entonces vamos A hacerlo Realidad ¿No? De todas formas Tampoco Necesitamos Uy 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 ¿Es eso? Ni idea Pero nos persigue Y nos vamos Uy Que nos alcanza Ese perro A ver A ver Lo matamos Ahí conseguimos Aca Usando ondas Supersónicas ¿Qué es este bicho Tan feo? ¿Qué es esto? Estamos jugando A hartas almas Nos estamos Poniendo bien rudos Fuera Aquí baila Se fregó Vamos a ver ¿Qué almas conseguimos? Tenemos aquí La de los Crea vórtices Lanza rocas a enemigos 22 Ataca usando ondas Supersónicas Quita solo cinco Vamos a ver ¿Qué es esto? Solo cinco Pues de poder Pero está Como muy Homofóbico ¿No? Ahí muy Muy débil Uy Ese si nos tiró Pero este ya lo tenemos Que son las Tres ondas Que tiramos Tiene una espada Súper larga Ese perro Nos agachamos Entonces Hacemos un nuevo nivel Acá muera Ya ve Y avanzamos Lo bueno Estos mapas Es que O sea Estos juegos Así Tipo Castlevania Y esos son Como Muy Muy locos ¿No? Muy bien Voy a encontrar Muchas cosas Y muchos enemigos Y Algo muy rápido ¿No? No mucha historia No muchas cosas Así como Que perro Otra vez Este perro Fastidioso Lo pasamos Ahí por allá Lo tenemos ahí Encima Pero lo atacamos Así Toma Para Lo de encima Pero bueno ¿Hacia dónde está Atacando Hombre? Esto no queremos morir Bueno Nos salvó el murciélago ¿Eh? Porque tenemos Varios encima Y esta espada Como les dije Está muy Muy gay No nos sirve Para matarnos Dejó muy poquita vida Todos esos monstruos Pero la espada Está muy Muy débil Necesitamos buscar otra Urgente O comprar otra Voy a ver Si encuentro un mercader Porque este perro Se nos va a matar No quiero No, 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 no Señora Este enano No, pero ¿Qué le pasa Perro? Nos ha salvado Ya dos veces El chileo De los murciélagos Vamos a ver Que encontramos Por aquí arriba Vamos, vamos Vamos a empujar Esta caja Muy bien Creo que Empujarla Para subir ahí Vamos a ver Si alcanzamos Porque no creo No No Pues yo creo Que la Llevaremos abajo A ver si alcanzamos A otro lado Bueno Algo debe servir La caja Vamos a ver Abajo Eso Y la empujamos ¿La podemos empujar así? No Voy a las tacleadas Subimos Hay una espada Eh, pero necesito Un salto Más Poderoso Necesito una espada Urgente Por favor Alguien que me ayude Bueno Vamos a tratar Vamos a cambiar De Lo de los demonios Para botar esto Y matarlos Más rápido Para no arriesgar Tanta vida Es para Como una metralleta Está re loca Ahí murió Ahorita no quiero Arriesgar Tanta vida Pase Yo le salto Primero Mierda Y se me acabó Todo Así que pues vamos A usar Dos pociones Ahí a lo loco Y la matamos Ese era el que necesitaba Toma Esperamos que está loca Dispare Como les digo La espada es muy Muy eficaz En estos momentos No tiene alcance Pero tiene su truquito Ahí Con mucho cuidado Pues porque Ese corazón Que Que conseguí Me ayudó mucho Pero acá Ya no nos va a ayudar Se nos ha sacado esto Uy que se viene de culo Bueno Déjame lo que se vaya Quiero atacar Quiero atacar de lo poquito a poquito Necesitamos un salto más Vamos a buscar Algo más Poderoso Ay murió eso Aquí hay muchos Dichos de esos Bajemos Bajemos Listo Listo Bueno la iglesia O sea O sea Drácula Ya sabemos No le oculte el nombre Necesito una espada, si me puede ayudar me serviría mucho una espada, listo, el de amigos, ahí por la amistad, bueno, bueno, no sabía que tenía poderes super oscuros, bien, tan gay, pues gobernar monstruos, chévere, bueno, un arma, listo, claro, porque ya puede hacer cosas buenas con los poderes, bueno, risita, se lo estoy agradecido por las personas, Graham sí, por ahí estaba, no parece ser un malo, o sea, todos son malos aquí, no hay que confiar en nadie en este castillo, bueno, se va ella, y listo, nosotros seguimos avanzando, lo rompemos por aquí, otro de estos toros, tengo una espada, más, mejor, porque esto está, ¿cuánto oro tengo por aquí? 1118, yo creo que con eso ya compré una espada decente, uy, que se viene este toro, bueno, bajamos, pasito, pasito, tomo, 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 que se va para atrás, toma, matamos a un ectoplasma ahí de paso, la espada no quita mucho y pues, ole, minotauro, perro, ahí lo pega, ahí lo pega, no, me tocó correrle, y se nos acaba esto, pero bajamos y le damos así, puntos de poder, vamos a ver cómo vamos a matar el minotauro de ese perro, aquí entre más nivel pues más, más poder, atrás, 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 eso, atrás, atrás, eso, atrás, perro, no lo escribe, eso, murió, no me ven el hacha, no lo puedo coger, esto no recupera algo, a ver, recuperar eso, este sí nos da, una monedita, 100 monedas de oro, y listo, yo creo que hasta aquí quedará este segundo capítulo de Castlevania, pues ya saben, si les gustó no olviden dejar su like, suscribirse, subimos videos todos los días, compartir y dejar su comentario, su comentario es muy importante para nosotros, somos pues un canal nuevo y todos los aportes que usted nos puedan dar, pues, nos sirve de mucha ayuda, no, listo, como les dije, muchas gracias por vernos y nos vemos en una próxima oportunidad.